Veinte minutos al tiempo que se integra el comandante Amaury en los controles, control técnico y máster de este... La coordinación técnica. Y coordinación técnica. Controles cualquiera. Coordinación técnica que... Hace veinticinco años... Dale. De olla para el mundo. Tremendo sofismo. Los controles andan a pie. Exacto. Los controles andan a pie. Y saben poco. Y no viajes. Control era el que me controlaba en Radio Bonau a mí. Es un controlador. Es un coordinador técnico. Coordinador técnico, don Amaury. Acaba de llegar. La diferencia es de aquí para allá. La diferencia es larga y honda. Y si sigue hablando de él, va a terminar diciéndote que es director técnico. No, no, coordinador. El coordinador director. Coordinador técnico. Ah, tú coordinas los directores. Y a propósito, acaba de llegar Domingo Páez se integra. Pero todo el mundo me está oyendo. Sí, pero acaba de llegar, es lo que quiero decir. Acaba de llegar. Sí. Y hablando de acaba de llegar. Es tiempo de comenzar los comentarios. Con la primera de las entregas. En la voz de un hombre que... Bueno, Fafa, un 14 de enero del 72, tú estabas preso y con una tremenda incertidumbre. Pero no es de eso que vamos a hablar ahora. Yo me alegro. Papá, pero oiga acá, papá. Pero antes tú estabas serio en la mañana. No, pero no es de acá. El doctorario ha liberado un bombo. Aquí está. Tú has dañado a este señor. No, yo no, porque yo no me junto con él ya. Pero Domingo es que más me ha insistido. Oye, tú tienes que romper tu tradición y tu dependencia. Tienes que estar más con la actualidad. Él ahora me está echando en cara. Pero vamos al comentario. Miren. Yo tengo una apreciación de este momento. Basado en que tengo una guía para manifestar mi búsqueda intelectualmente hablando. Y es que el pasado no hay quien arregle lo que pasó. Que la repercusión del pasado es la permanencia. Y por eso el desafío es la actualidad. ¿Cómo usted enfrenta la herencia? El desafío de la política es cómo usted, entendiendo la actualidad donde está la consideración del pasado, se plantea qué hacer. ¿Cómo usted fundamenta las orientaciones del quehacer para que no sea la voluntad ni el interés del que decide lo que se imponga? Por eso yo creo que una de las cuestiones fundamentales y de los déficits que hemos manejado en el propio pasado político es que el grupo que toque gobernar no tiene ningún compromiso expreso que respete, sino que lo que tiene claro es cómo aprovecha su cargo y su oportunidad. Que en la política ha estado predominando esa noción oportunista del aprovechamiento de la función y del cargo. No al revés de usted tener un mensaje, de usted tener una visión y usarla para fundamentar sus acciones. Aquí ha habido una ruptura entre la continuidad en la política del simple interés de lo que mandan y la ausencia de la política fundamentada en propuestas y en programas que le sirvan de guía a la gente que actúa. Ayer yo estuve en otro espacio, en un programa muy agresivamente desenvuelto, y estaba un diputado esperando que yo hablara para él entrar. Y él me oyó plantear un problema. Nunca, me lo confirmó él, habían convocado a los diputados ni a los senadores del partido para que frente a un tema tuviesen una visión previa a todo con el compromiso partidario. Coño, pero eso habla muy mal del PRM. Compadre, yo estoy hablando de la verdad de lo que ocurre. Que ha sido esa, de que la gente no trabaja basado en el compromiso, sino en el interés de lo que mandan, y que en la política lo que ha primado hasta ahora ha sido el comportamiento personal. ¿A qué síndico o alcalde tú lo reúnes con el grupo de los que le acompañan el ejercicio para decirle el partido tiene un compromiso aquí en esta dirección? No concentra en eso. No le preguntan, ni hablan. Y cuando ese compañero diputado me acepta de que a ellos nunca lo han convocado para discutir cuál es la posición de conjunto, de partido, a la luz de la propuesta con la que ellos están para mantenerla, te dice cómo actúan ellos, por lo que le parece a cada uno. ¿Cómo tú evalúas el comportamiento congresional? Ahí no hay ninguna línea de ejecución que tú respetes ni veas. Ah, pero usted le está haciendo un cuestionamiento a la dirección del partido. No, al ejercicio. Carolina y Paliza están en peligro ahí. Con perdón, al ejercicio de la política. No solo a ellos, no es un problema personal. Es de que la práctica ha sido que ninguno tiene una plataforma del compromiso para usarlo como guía, sino que actúa a competencia y por las circunstancias. Eso hay que acabarlo. Yo he estado diciendo que este gobierno del cambio tiene que cimentar su práctica en socializar la visión del compromiso que tiene de lo que hay que hacer, en no dejar que cada quien actúe por su conveniencia. Y en ese orden, lo que ha pasado con el Congreso que me confirmó ese diputado, pasa en los ayuntamientos. ¿Qué es lo que ocurre entonces? La acción personal de lo que dirigen usando la conveniencia. Un partido tiene un compromiso con su plataforma y con su propuesta. Pero si no introduce eso en el alma de lo que va a ejercer la autoridad, es plepla lo que hace. Ah, pero Luis está solo entonces. Esa es la práctica de la política. Yo nunca me he callado, ni con la mía ni con la ajena. Y creo que ahora que hay un gobierno del cambio, hay que hacer un ajuste de propiciar el fundamento por el que estamos comprometidos para que además, yo ya nieve hablando de gente con formación que a nivel del medio ambiente están ahí. Y yo, ni eso capaces para el medio ambiente son garantías si no existe la plataforma que debe sustentarlo. Tiene que ser inseparable, tanto la calidad actuante del funcionario como la plataforma que debe guiarlo, porque no debe ser basado en su misión personal ni en su interés. Entonces, mi insistencia es, hay que hacer un esfuerzo porque el partido del cambio socialice las ideas que deben dirigir al cambio. Por eso, yo he sido intransigente, luchando dentro para que esa plataforma que está ahí abandonada y que ni siquiera en plena campaña, aunque la gente la mencionaba, le hacía caso, la revaloricemos. Y ahora, ahora, se le dé a cada funcionario, a cada legislador, al ayuntamiento, a cada ministro, la copia de ese documento con una exigencia. Guíese por él y ajuste su conducta a lo que dice ahí. Si no le damos ese fundamento a las acciones, no será superable la anarquía y el personalismo con lo que hasta ahora se ha ejercido la política. Es cierto, Amabri.